Así es, yo también estoy feliz, feliz miércoles a todos ustedes porque estuvo precioso aquí en el sur de California, vimos un poco de sol, estuvo bastante bonito, no nos podemos quejar en ese momento en el centro de Los Ángeles, 61 grados, los vientos completamente tranquilos, pero ¿qué le parece si vamos a revisar las temperaturas y las condiciones en la bella República Mexicana? Ya que le cuento que el frente frío número 13 ya se está disipando, aunque la masa de fría que acompañó ese sistema estará generando temperaturas muy pero muy frías durante las horas de la mañana y la noche en el norte, noreste y también en el centro del país, pero realmente condiciones excelentes, estará mayormente agradable y seco, soleado, con temperaturas cálidas en Hermosillo, 85 grados, igual que en La Paz, en Culiacán caliente con 90 grados, muy agradable, allá por Saltillo con 80 grados, en Guadalajara muchísimo sol, 78, en el DF vemos una máxima de 72 para el día de mañana y Oaxaca con 85 grados, pero ¿qué podemos esperar para los próximos días aquí en el centro de Los Ángeles, aquí en el sur de California? Vemos que podríamos ver densa neblina, capa marina y posiblemente hasta lloviz. Bastante bonito, no nos podemos quejar, vimos el sol, gracias a Dios, la temperatura máxima oficialmente en el centro de Los Ángeles, 66, unos 2 grados por debajo de lo normal, que es 68 para esta época del año y el récord muy lejos del récord de 89 grados en un día como hoy, que se estableció en 1979. Y hablando de la climatología, le cuento que para lo que va del año, desde el primero de enero, la acumulación de precipitación normal que deberíamos de tener aquí en Los Ángeles, debe de ser de 12.86 pulgadas, hasta el momento solamente tenemos un poquitito más de 6 pulgadas, así que tenemos desafortunadamente un déficit de 6.57 pulgadas, así que necesitamos más lluvia, esperemos que sí llegue más lluvia, pero es muy importante recordarles que hay que limpiar los canales y también de desagües o canaletas para que no se le vayan a inundar los techos y hagan goteras ahí en los techos, así que varones, a trabajar, se ha dicho, vamos a ver ahora las temperaturas en este momento en Riverside, 65 grados, en el centro de Los Ángeles, 61, vemos que en Van Nuys y Burbank, 63, un poquito más frío allá por Frasio Park, 50 grados y Long Beach, 61 grados en este momento, vemos que están ingresando algunas nubes de la parte norte hacia el sur de California, es por eso que está entre parcialmente mayormente nublado a lo largo del sur de California, y bueno, va a continuar así, le cuento que también tenemos vientos debido a este sistema frontal que está generando un poquito de vientos en Santa Bárbara, 25 millas por hora, en Santa Clarita y también en Long Beach, 14 millas por hora, en Lancaster, 10, y vemos que hacia el sur y este allá por Temécula y San Bernardino, 7 millas por hora debido a ese sistema frontal, que es bastante débil y ya se está disipando en la parte central de California, pero las corrientes de vientos de este sistema están generando un pequeño eddy para esta noche que estará regresando y generando esa capa marina de nubes y neblina bastante densa, no solamente afectando las costas, pero ingresando hacia los valles y va a estar aumentando a unos 3 mil, 3 mil 500 pies de altura más o menos, y es por eso que podría soltar un poquito de llovizna de esta noche ya tarde a mañana por la mañana, pero va a ser algo pasajero, no se preocupe, eso sí, para esta noche abríguese bien las temperaturas mínimas en el rango de los 50 y los 40 grados con esa posibilidad de llovizna muy ligera de esta noche a mañana por la mañana, las temperaturas para el día de mañana jueves, las máximas estarán descendiendo ligeramente entre 2 a 4 grados, vemos que en San Bernardino 71, al igual que Riverside, Ontario 69 y Lancaster 67 de Pérez a Pérez, y bueno amigos para esta noche abríguese bien para que no se vayan a fermar, la mínima en Los Ángeles 55, frío, regresa a la capa marina aumentándonos 3 mil 500 pies de altura, así que podríamos ver un poco de llovizna ya tarde a mañana por la mañana, un saludo a nuestros amigos y facebookeros de la ciudad de Loma, linda ya en el condado de San Bernardino, mañana el pronóstico escolar a las 8 de la mañana 56, a las 2 de la tarde 73, y que les presento el pronóstico extendido para mañana, esa pequeña posibilidad de llovizna por la mañana 68, ya para el fin de semana estará mayormente seco.